Cuéntame Fabrizio, ¿qué pasó en ese reinado? Bueno, ¿qué pasó? Que a mí me invitaron, pero me invitaron públicamente a un reinado que en realidad no lo conocía. En todo reinado hubo torneos de danza, de coreografía que a mí me invitan. A mí me pagan, a mí me pagan. Pero eso se cobra antes. Y yo no tengo que estar atrás, 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 atrás por un valor que es mínimo. Si a mí me ofreceron un viático, yo pienso que tenía que estar eso ya listo, ¿no? No esperar, pues, que ya mismo, que ya mismo, que ya mismo. Y lo que hice fue, pues, levantarme e irme. Si ellos me daban el viático, yo me quedaba tranquilamente hasta que se termine el evento. La gente en realidad no respeta y no valora el trabajo de otras personas. Y otra cosa que no me gustó, que yo estaba invitado para un reinado de belleza, pero lo vi como que más se entonaba para un, para algo político, ¿no? Y yo para cosas políticas no me presto. Aquí en Durán nadie me hace famoso. Yo mismo me he ganado este puesto. Tomó Fabricio Chávez el día del evento. Dio mucho que pensar. Quizás por eso fue que se molestó uno de los organizadores. Porque decía que usted rayó la hoja de los puntajes de las candidatas que ya habían salido. Yo la rayé para que ella le den de baja. Y como habían tres jurados más, entonces yo dié a entender que ya mi puntaje no valía. Me retiré del evento porque no me pagaron el viático que yo estaba solicitando. ¡Gracias!